Mi rachito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó mujer El cantal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y tus recuerdos no decían dónde voy Sufra el mirar y hasta los capos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído, porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrá y tus recuerdos no decían dónde voy Sufra el mirar y hasta los capos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regreses Y ahora que me encuentro lejos de la tierra en que nací Ay de mis padres queridos, cuánto han sufrido por mí Pobrecita de mi madre, cuántos consejos me dio Con lágrimas en los ojos, sus bendiciones me dio Ya no llores, madrecita, yo sé que te amo tu frío Déjame ripar mi suerte, voy buscando un porvenir Y esa se va para me excatitarla y a mí Con la monumental bata costa de oro Tan bien de ti a mi amorcito que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera, Dios me lo ha de conceder Virgencina milagrosa, tú sabes mi padecer De rodillas iré a verte, si me concedes volver ¡Eyéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.